No, no sé tan fácil de engatusar, no, la verdad, los hombres que he tenido en mi vida me han hecho sentir muy querida, nunca he sentido que alguien, nunca he tenido alguien que haya venido a mí que no haya sido por amor. En la divertida comedia, Salma interpreta a Sara, madre de un niño de 10 años, la misma edad que tiene su propia hija Valentina Paloma. ¿En qué más se parece a su personaje? En que para nosotras lo más importante es la familia, en que recibimos una gran felicidad a través de los hijos, en que no tan fácilmente tiramos la toalla cuando se trata de los familiares. Estamos ahí, somos unidos, nos gusta la comida, nos gusta la arquitectura y bueno, nos reímos mucho con el hermano porque yo me río mucho con el mío. La bella intérprete asegura que no le obsesiona el paso del tiempo, es más, le gusta cumplir años. No me importa cumplir años, lo que sí me importa es que no vea yo bien y que tenga yo que usar los lentes y me tengan que estar cambiando el aumento cada vez. Eso no me gusta, pero cumplir años sí me gusta. Gran defensora de la igualdad de género, Salma está satisfecha por cómo está mejorando el papel de las mujeres en Hollywood. Finalmente la conversación del papel de las mujeres en Hollywood es una conversación de dos lados que se está escuchando. Pienso que vamos avanzando, ojalá que nuestro presidente no nos haga que nos vayamos otra vez para atrás y que continúe con el movimiento de apoyo de igualdad para las mujeres sobre todo.